Si tenemos una parábola, pues se cumple lo siguiente. Que si cojo un punto de la parábola, si por ejemplo esta es la parábola y cojo un punto de la misma, pues al hacer una división aquí, en partes iguales que aquí, o bien proporcionales, por ejemplo divido esto, o sea, divido en cuatro partes, y esto también en cuatro partes, pues tengo siempre que al unir este punto, uno que coja cualquiera, de manera que me deje estos dos segmentos en divisiones proporcionales. Entonces cojo el punto P, hago una línea que viene por aquí, y ahora si me fijo aquí, aquí hay un cuarto. Bueno, pues si dejo aquí ese cuarto, y levanto por aquí una ortogonal, tengo ahí un punto de la parábola. Si por ejemplo paso por este punto, hago la línea, como hemos dejado aquí también un cuarto de este lado, pues corresponde al cuarto este. Entonces levanto por aquí una perpendicular, la intersección de esta línea con esta me da una parábola. Bueno, vamos a verificar, en un caso práctico, concreto, de dónde sale esto, y lo haremos a partir de la ecuación de la parábola. Bueno, para ello, pues vamos a representar, por ejemplo, unos ejes, y en el caso más sencillo, en el que la parábola pasa por el origen de coordenadas, dibujamos los ejes, y vamos a dibujar, por ejemplo, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar la cuadrícula, entonces dibujamos por la cuadrícula, pues tenemos aquí el eje vertical, el eje horizontal, y vamos a poner, por ejemplo, a dos unidades, pues la línea directriz. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces tenemos que por aquí pasará el foco, y por aquí el vértice, ya que dijimos que iba a pasar por el origen de coordenadas el vértice. Bueno, pues según eso, para deducir la ecuación de la curva, primero, y luego ver si realmente lo que decíamos es cierto, o sea, si esto es cierto, lo que vamos a hacer primero es deducir la curva. Entonces sabemos que en una parábola cualquiera, para deducir la ecuación, necesitamos la expresión que determine la misma, y tenemos que en una parábola siempre, desde un punto cualquiera, la distancia de ese punto a otro que llamamos foco, es igual a la distancia a una recta que llamamos directriz. O sea, esta distancia igual que esta. O sea que si hago desde ese punto una circunferencia tangente, esa circunferencia pasa siempre por el foco. Si cojo otro punto más alejado, lo mismo. Esta distancia es igual que esta. Esta distancia es igual que esta. Etcétera. Bueno, una vez que tenemos eso, entonces vamos a deducir de dónde sale la ecuación. Entonces tenemos, si yo por ejemplo cojo aquí la parábola, vamos a imaginar que venga por aquí, todavía no sabemos por dónde viene, entonces la pongo discontinua. Entonces para simular esto, cojo un punto cualquiera de la parábola, vamos a coger por ejemplo este punto, y tenemos aquí entonces esta distancia y esta, que sabemos que por hipótesis tienen que ser iguales. Entonces según eso, vamos a llamarle a esta distancia, por ejemplo, la distancia de aquí a aquí, y le llamaremos p, y la distancia desde v hasta este punto, le llamaremos también, como es igual, le llamaremos también p. Por último, vamos a decir que esta distancia, hasta el eje y le llamamos x, y a esta distancia a la que está el punto, a la altura a la que está el punto aquí, le llamamos y. Bueno, pues según eso tenemos, entonces resulta que, como sabemos que esta distancia es igual que esta, pues esta distancia tenemos que realmente es p, que era esto, más x. Entonces ya ponemos p más x. Y esta distancia tiene que ser igual que esta, y esta es la distancia entre dos puntos. Según eso, entonces tenemos aquí, para calcular la distancia entre dos puntos, por el teorema de Pitágoras, pues lo que hacíamos era la raíz cuadrada de, esta distancia al cuadrado, más esta distancia al cuadrado, ¿no? Y así obteníamos ya la distancia entre dos puntos. Entonces, escribimos raíz cuadrada de, entonces sería, por ejemplo, esto es p desde f hasta aquí, y entonces esto será, pues p menos x, tenemos esta distancia, y ya tenemos un cateto, ¿no? Entonces, según eso podemos poner, x menos p, o p menos x, porque en un cuadrado eso no importa. O sea, el resultado va a ser el mismo, ya que sea el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. O sea que el menos siempre va a estar en el producto, de los dos, por el dos. Bueno, y ahora tenemos más, y luego tenemos que este cateto le llamamos y. Entonces podemos poner si queremos y menos cero al cuadrado, que es y al cuadrado. Entonces tenemos que resolver esto, entonces escribimos, la raíz la pasamos como cuadrado, entonces p más x al cuadrado, igual a, ahora ya no tenemos raíz, el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, 2xp, más el cuadrado del segundo, p cuadrado, y luego más y al cuadrado, y al cuadrado. Bueno, entonces desarrollamos esto también, el cuadrado del primero, p al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2px, más el cuadrado del segundo, igual a x al cuadrado, menos 2xp, más p cuadrado, más y al cuadrado. Bueno, ya tenemos aquí entonces, nos alejamos un poco, tenemos, vemos, si pasamos esto para aquí, pasa menos 2, pasa más 2, más 2px, más 4px. Tenemos x al cuadrado de este lado, esto pasaría restando, desaparece. Tenemos p cuadrado de los dos lados, desaparece. Entonces nos queda, 4px de este lado, igual a y al cuadrado. Bueno, pues esta es la ecuación de la parábola, con el vértice en el origen. Entonces una vez que ya tenemos esa ecuación, pues si por ejemplo, decimos que esto vale 2, entonces tenemos 4p, es lo que llamamos la distancia focal. Eso quiere decir que, si 4p, por ejemplo, es igual a 8, pongamos por caso, vamos a darle valor 8, pues tenemos que, p es igual a 2. Bueno, lo digo ya que aquí tenemos la distancia p igual a 2, y aquí también igual a 2, distancia desde v hasta f. Entonces, como p es igual a 2, pues ya sabemos que vf es igual a 2. Y por tanto, la ecuación de la curva será, pues, y cuadrado, igual a 8, que es 4p, o sea, 4 por 2, 8, x. Bueno, tenemos una ecuación ya de la parábola, entonces lo único que necesitamos es verificar esto que decíamos. Entonces, según eso, podemos coger un caso práctico, entonces, por ejemplo, dibujo aquí, ya para no hacer la proporcionalidad del teorema de Tales, dibujo aquí 8 unidades, entonces tenemos, por ejemplo, aquí, 4 y 4, 8, y aquí vamos a colocar el vértice de la parábola, y vamos a hacer aquí un cuadrado, por ejemplo, y entonces sabemos que la parábola va a venir por aquí, y aquí también, 4 y 4, 8. Voy a coger entonces este punto, y entonces, si, por ejemplo, dibujo aquí el eje y, tenemos aquí el eje y, aquí el eje x, y por aquí la línea por donde vamos a trazar las horizontales, entonces, por ejemplo, si hago una línea por el punto 4, entonces tenemos que, al unir este punto con el punto 4, la intersección de esas dos líneas es un punto de la parábola, según lo que nos dijeron, y para verificar que eso es cierto, aquí en la ecuación, nos alejamos un poco, lo podemos verificar de la siguiente forma, resulta que la ecuación de la línea horizontal, como es una constante y siempre vale 4, pues su ecuación es i igual a 4, mientras que ahora si cogemos esta ecuación, como podemos ver, aquí hay 8, mientras que aquí hay 4, eso quiere decir que la pendiente es 2, partido por 1, y por supuesto, eso va a ser negativo, porque va hacia ese lado, entonces tenemos que la ecuación de esta recta será i igual a, como esto es 2 y esto es 1, pues 2 partido 1, negativo, podemos poner aquí, por ejemplo, por x más el punto de corte con el eje, aquí tenemos 2, 4, 2, 4, eso quiere decir que corta aquí, en este punto, por tanto, es más 8, o sea, i igual a menos 2x más 8, bueno, pues esa es la ecuación de esta recta, entonces si resolvemos el sistema, ya obtenemos aquí el punto de intersección, y igual a 4, y igual a 4, por tanto, si sustituimos aquí, tenemos que 4 menos 8, partido menos 2, es igual a x, entonces tenemos 4 menos 8, es menos 4, partido menos 2, es igual a x, es igual a 2, bueno, entonces tenemos que, cuando y vale 4, entonces tenemos que cuando y vale 4, pues x es igual a 2, bueno, ese es un punto, perdón, es al revés, cuando x es 2, y es igual a 4, bueno, como vemos, ese es un punto de intersección, de esta línea con esta, entonces lo único que habrá que verificar, de forma práctica, si efectivamente es un punto de la parábola, entonces no tenemos más que sustituir aquí, entonces venimos aquí, y resulta que el punto 2 es 8, por 2, hay que verificar si es igual a 4 al cuadrado, entonces 4 al cuadrado es 16, y 8 por 2 es 16, bueno, como podemos ver, pues realmente, esto satisface la ecuación de la parábola, si realmente esto lo hacemos con letras, y vemos que efectivamente confirma y verifica, que satisface la ecuación, pues podemos haber comprobado que efectivamente, pues este cálculo, pues me sirve para obtener puntos de la parábola, igual que cogí aquí, por ejemplo, por el punto 2, podría coger aquí por el punto 2, hacer la línea, y aquí por el punto 2, hacer esta línea, y obtener ahí otro punto de la parábola, ahora por ejemplo, podría seguir, por ejemplo, si cojo este punto, voy a coger por ejemplo, 2, 4, 6, este que se ve más claro, ya que aquel está muy hacia allá, entonces lo mismo, 2, 4, 6, cojo este, hago aquí, una horizontal, y ahí tengo otro punto, bueno, como digo, de forma general, se podría verificar, que efectivamente, todos estos puntos satisfacen, la ecuación de la parábola, con lo cual, queda demostrado, que este procedimiento, es perfectamente, válido, con lo que se ve más claro,